Gloria a Dios Dice El mundo no me lo lo quiere como nada nadie puede quitar El mundo no me lo quiere como nada nadie puede quitar la familia que está aquí es un mal fútbol y los dos el mundo del mundo es un malo que no me vayas me lo puede quitar, todo el mundo es uno que no me vayas me lo puede quitar y empezamos el mejor, ¿qué pasa ahora? ¡Ale! y empezamos a hablar, a hablar de la lengua me digo más, que son malos años ¡Ale! 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 ¡Adiós! 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 se pondré nada suave, sepa, 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 sepa que siento que yo era muy pasado ver, como un ser, que con los rayos ya tengo el Torbago de mí y yo con los rayos, que ayer la sangre en el ¡Gracias! 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 ¡Gracias!